Bueno, continuamos en Gente con Voz, nuestra siguiente invitada es Marta Liliana Caicedo, ya es candidata al Consejo por AICO número 17. Bienvenida a Gente con Voz, Marta, ¿cómo me le va? Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana y que nos ven a través del Face. Pues me alegra muchísimo compartir esta mañana contigo y con toda la gente para que conozca todos los temas como líder y ese compromiso social que he llevado siempre. Claro, Marta Liliana Caicedo es una persona ampliamente conocida, bueno, quienes no la conocen ya les va a contar un poco más de ella, pero Marta Liliana siempre se ha destacado en la parte comunal, como líder, sobre todo en la parte deportiva, ejerciendo un liderazgo muy especial en el sector de la avenida Cali, por esos sectores. Cuéntanos, cuéntanos más bien ustedes los televidentes, ¿quién es Marta Liliana? Bueno, Marta Liliana Caicedo es administradora de empresas, he sido líder comunal, en este momento lo soy, soy presidente de la Fundación Comunal de la avenida Cali y también hace muchos años, a partir del año 2008, decidí trabajar en la parte social. La historia, en cierta forma, me conllevó a eso, pues, cuando yo me casé, tuve mi esposo, tuve mis hijos, desafortunadamente nosotros teníamos una empresa de logística y seguridad, pero inicialmente la empecé con mi esposo, quien en un momento determinado, pues, él fallece de forma violenta y en ese momento tomó una decisión en mi vida en la cual dije que la forma de pronto ir en contra de todo lo que sucede y más en una muerte violenta no era ir a hacerle daño a aquel que le hizo daño, sino que buscar la forma de cambiar socialmente lo que sucedía en nuestro municipio, porque nuestro municipio siempre ha sido una ciudad violenta y dije voy a empezar a construir y en algún futuro poder cambiar esa historia de todos los tulueños, porque Tuluá siempre ha tenido como esa situación, siempre ha sido estigmatizada con el tema de la violencia. Entonces, desde ese año yo fundé, la fundación se llama Marta Leana Caicedo Semarando Futuro y empezamos a enfocarnos a la parte cultural, a la parte deportiva y a esa parte social con el objeto de también entre los jóvenes y los niños tratarlo de sacar del tema de la sustancia psicoactiva, la parte de violencia que se vive también, los jóvenes que están en esas pandillas o el sicariato, todas esas cosas así, he ido aprendiendo a través del tiempo una serie de cosas que me han permitido observar pues las dificultades que existen y buscar como esa manera y aportar uno socialmente a cómo puede cambiar como esa historia. Qué bonito, lo que usted hizo fue cortar esa cadena de violencia, porque lo que ocurre es que entonces ocurre un hecho violento, entonces la familia se quiere vengar, entonces genera otro hecho violento, entonces sigue la cadena, sigue la cadena de violencia imparable y se encadena muchas cosas tristes. Usted ya lo ha contado, fue una mujer que tomó una decisión radical y fue cortar no más violencia, sino que vamos a sembrar y eso es lo que usted ha venido trabajando. Mira aquí otra de las cosas que yo puedo observar, y le doy gracias a Dios, todo lo que ha sucedido en la vida me ha permitido primero tener experiencia, conocimiento y ver ciertas situaciones, ciertas problemáticas, a través de la empresa que generé con el esposo mío, que igualmente pues anteriormente eran hombres de acero y era una sociedad, después ellos se dividieron y yo quedé con el esposo mío y empezamos a formar lo que fue el grupo de logística y control y seguridad para eventos, eso fue lo que nosotros todo este tiempo y gracias a Dios lo he logrado sostener, a pesar de que él ya no está y eso ha sido pues una herramienta para mí, pero también ha sido una herramienta de aprendizaje. Inicialmente cuando nosotros empezamos acá en Tuluá, pues no existía ninguna empresa de seguridad en las discotecas, nosotros empezamos con Tuluá, empezamos con Fantasy Club, creo que lo alcanzaste, claro, todos los alcanzamos a estar allí en ese tiempo y se vio el cambio, era una cultura donde la gente pues también buscaba situaciones de peleas y todo eso y nosotros entramos a cambiar esa cultura de la pelea o las diferencias que se encontraba en una discoteca en que todo se llevara bien en todos los eventos que se realizaban. A partir de allí logré observar también lo que se nos venía encima que en este momento es una realidad y el tema de las drogas en diferentes formas, cuando hablamos del tema... Así que las sustancias de las drogas que no solamente es la marihuana ni el basurco, sino que ya viene disfrazada de una manera elegante. Ajá, entonces empecé a observar esta situación y yo dije muy pronto vamos a ver un futuro mucho más complejo porque estos jóvenes como van, no vamos a tener una sociedad de jóvenes libres, sino que vamos a tener sometidos a unas determinadas sustancias y eso ha crecido de tal forma que cada vez me preocupa más. Esa observación la logré tener gracias a la empresa. Claro. Y que yo sé que... Ahí a las rumbas y observar cómo es que la gente se divierte, ¿no? Sí, a mí me tocó una vez ver una... Estaba en Buga, también se hace mucho arte party y ahí es donde hay mayor cantidad de consumo de diferentes sustancias, digámoslo así. ¿Drogas sintéticas? Sí. Una joven que incluso nosotros le encontramos ya, mejor dicho, en un estado ya grave y yo decía, uy, ¿qué está pasando aquí? Y nadie le pone como cuidado a esto o a nadie le interesa, pero lo que está viniendo acá no es cualquier cosa, esta situación a futuro nos vamos a ver y en la realidad. Hoy en día, ¿qué está pasando? Y lo puedo decir porque hace poco hice unas encuestas en el barrio y me di cuenta de que nosotros cada día estamos teniendo más adultos mayores. Sí. Menos jóvenes y los jóvenes que están en ese proceso de juventud los están matando. Están inmersos o en la drogadición, o en la violencia. Sí. Entonces tenemos mayor población de índice de adultos mayores en este momento y yo creo que si hacen una estadística no es solo en el barrio de la avenida Cali sino que es a nivel municipal esa situación. Se nos están muriendo los jóvenes y los están matando. Los están matando. Y se están automatando ellos también. Tenemos esa situación. A veces dicen que ¿por qué hacer política? Digo que la política es el arte de servir, servir socialmente. Esa es la verdadera política. Cuando tú ayudas al otro. Y siempre debería de manejarse de esa forma. Porque existe la politiquería, pero la politiquería es aquella que compra el voto o que aquel político va a ser en busca de un beneficio propio y no el beneficio general. Es decir, que nosotros deberíamos estar encaminados, si existiera esa conciencia como tal en todos, en servirle a la comunidad, nosotros saldríamos avantes. Y yo creo que el desarrollo del ser humano como tal está en ayudar al otro. Si todos nos ayudamos, todos crecemos. El tema de Marta Liliana, el tema de las mujeres es muy interesante porque en esta oportunidad, en esta contienda hemos visto muchas damas aspirando al consejo. Hay que decirlo, tristemente algunas, algunas, no todas, pero algunas están de pronto porque le dijeron venga, llérenos de aquí, está lista. Pero gente como usted que tiene un conocimiento ya social, que ejerce un liderazgo social, ¿por qué no ha podido llegar al consejo su tercera vez en este momento? Bueno, la primera vez, pues, generalmente, digámoslo así, nadie me conocía. La experiencia, sí, la experiencia. Y uno no sabía el tema realmente cómo era. Es muy difícil hoy en día uno llegar al consejo porque hoy existen estructuras. Tienen la estructura económica y tienen, pues... Política también, ellos tienen su... Sí, tienen ya su gente y como están trabajando, tienen que cumplirle metas a la persona que, pues, está dentro del consejo, digámoslo así, o donde está aspirando. Entonces, tienen ya todo. Realmente, uno cuando trabaja socialmente, uno no busca el bien económico, sino el social. Ahí parte, pues, esa diferencia de uno entrar a luchar contra esas estructuras, siendo que uno no es así. Claro. Digo, yo pienso que realmente si yo llego debe ser con esa libertad de la gente. Claro. La libertad de votar por alguien que realmente piense en la gente, en la comunidad. En que eso hay que cambiarlo. Sí. Por ejemplo, también, yo he sido como representante legal de la empresa que yo tengo. He sido una persona que jamás soy de escritorio. Me gusta mucho el campo y tú lo has visto. Yo creo que me has visto más de una vez trabajando. Sí, moviéndose allí metida con la comunidad. Por eso lo dice, una mujer que tiene tanto liderazgo, o sea, hombre, debería estar como ahí. De pronto a la gente le falta esa cultura de lo que hemos dicho, falta más pedagogía, falta educar a la gente que venga a bote por gente que realmente valga la pena, no por el que le está pagando el botico. Sí, desafortunadamente eso es lo que vemos hoy en día, que, por ejemplo, el día de las elecciones, más de uno, y yo le digo a la persona, sí, recibe 50 mil pesos que te valga el voto, o 30 mil, bueno, lo que hayan dado en su momento, pero de ahí para allá, ¿qué le espera? Así es. Es una pedagogía que hay que hacer con la comunidad, y eso también depende de ustedes como candidato, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está haciendo ese trabajo, Marta, con su gente? ¿Cómo le está diciendo? Voten por Marta Liliana Caicedo. Te cuento que nosotros, yo esta vez estoy haciendo una pedagogía diferente, y es el casa a casa. Yo creo que esa es la mejor forma de hacer política, es el encuentro, llegar a tu casa, explicarte qué es lo que nosotros hacemos, decirle, veas, que nosotros ya llevamos un trabajo y queremos seguir trabajando por la gente, por la comunidad, por ese cambio social que lo necesitamos, y es que es fundamental. Y venga y apóyennos. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Qué le dice la gente cuando se llega y les toca la casita? Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Como te digo, la ventaja que he tenido es que ya ha hecho un proceso y se visiona. ¿Tiene algo que mostrar? Mucho. Sí, sí, mucho, mucho que se ha hecho. ¿Pero qué le dice la gente? La gente que le dice, Marta, ¿y qué me va a dar? Pues pasa, ¿no? ¿Y qué me va a dar usted? ¿Qué me va a prometer? Bueno, no, no falta que te dice, cómpreme el voto, ¿sí? Terrible. Denme el voto que igual nosotros votamos por ustedes. Y yo le digo, no se puede comprar la conciencia, hágalo a voluntad propia y que lo sienta, que lo haga de corazón. Que vale la pena uno hacerlo, si desafortunadamente, y te cuento que si la Tuluá cambia en esa forma cultural, también van a haber un cambio tanto administrativo como lo más importante, que se pueda ver un desarrollo social en Tuluá. Claro. ¿Y cómo piensas llegar Marta Liliana, o más bien, con qué propuestas piensas llegar Marta Liliana al consejo en caso de ser elegida? Bueno, nosotros vamos enfocados a varios aspectos, como te decía, la parte social, la parte deportiva, la parte administrativa. A ver, generalmente podemos observar que los impuestos cada día van creciendo, pero entonces hay que buscar otras alternativas. Uno como administrador siempre vive situaciones, siempre hay que solucionar problemas. Esa es la tarea del administrador. Y eso constantemente yo lo vivo, tanto en la empresa como en una cosa o en la otra. Y yo digo que en Tuluá hay varios factores que hay que ayudarle. Aunque uno como concejal va a fiscalizar los procesos que haga el alcalde, no puede sentarse solo a eso, sino que es buscar y plantear soluciones a las problemáticas. que existen. Y mirar a ver. Salvo y gestionar. Sí, y tener como más contacto con la comunidad y esas necesidades que ellos tienen. Perdón, le doy un paréntesis Marta. Precisamente, contacto con la comunidad. Porque hay que decir, hay unos jueces de la comunidad, pero a veces la gente no participa o no se da por enterada, o sencillamente lo hacen allí en el recinto y la gente le da pereza. Por ejemplo, la gente no participa. En estos días estaba yo hablando con los campesinos en la Marina y yo les decía, espero que cuando yo esté allá no me van a dejar sola, que no van a asistir. ¿Cómo es la mejor forma? Con la asistencia de ustedes, apoyen los procesos para que ustedes mismos salgan adelante. Claro. Esa es la mejor forma. Pero si no participamos de esos procesos, ¿qué terminan? En nada. Claro. Cuando hablamos los jueces de la comunidad, yo he participado en el Consejo Municipal. Uno de los temas anteriormente, inclusive, que hablé fue el tema del agua, del tema de Centro Aguas, que incluso tengo amigos a mí, tengo gente conocida que son amigos, pero yo no comparto el hecho de que el agua lo administre a alguien en forma privada, porque es un derecho constitucional, es algo vital de vida y que no debe ser administrado. Incluso la otra vez, como comunales, estuvimos haciendo, cuando hicimos esa observación de que no se devolvieran a hacer ese tipo de contratos, pero igual, pues lo hicieron, lo ejecutaron. Lo único que nosotros logramos era que no cortaran el agua inmediatamente. Usted anteriormente veía que hoy se le vencia y mañana te están cortando el agua. Ah, impresionante. Eso era... Pero eso lo logramos, lo logramos cambiar y fue a través de los medios de comunicación. Hablar, ¿no? Que eso no era justo porque usted se puede aguantar, digámoslo así, que le quiten la energía. Sí, pero el agua es... Pero el agua, yo decía, pero si aquí detrás de una puerta hay una familia, hay una madre con unos hijos, no tiene con qué pagar los hijos, van a tener esa necesidad. O alguien está enfermo que niquiera puede trabajar y no darle ese recurso tan vital como es el agua que está cerca a su casa en ese momento y lo necesita. Es algo que nosotros no podemos dejar de ese recurso a las personas. También estamos mirando el tema del mínimo vital que en muchas ciudades se maneja también y que también hay que entrar a desarrollar acá en el municipio para aquellas personas que realmente, realmente, porque también hay gente que es muy viva y también quiere ganarse algo, pero que realmente uno sepa que lo necesita y que se le pueda colaborar en su momento, no toda la vida tampoco, pero mientras que pasa esa dificultad que están viviendo. ¿Qué logramos? Así como presidente de Junta, logramos que realmente, inicialmente, se aprobaron dos meses. Y ahorita lo cortaron un poco más, pero por lo menos da ese compás de espera y que la gente pueda ir a hacer como ese convenio con Centro Aguas para poder pagar. Porque igualmente, y hay que tenerlo claro también, es que hay una administración y que hay que controlar todo eso y que se necesita manejar. Y que si está como está, sea bueno o sea malo, administrativamente, en el sentido de que considero que debe ser el municipio, pues también eso genera unos gastos, unos mantenimientos y hay que pagar. Eso sí es claro, porque nosotros no podemos tampoco evadir las responsabilidades. Es en cuanto al tema, y es algo que nosotros logramos ganar, aunque perdimos en el sentido de que en ese momento el alcalde que estaba en ese momento logró firmar otros 20 años. Y ahí es donde yo digo que ahí están los concejales que tienen que entrar a defender la gente, porque el agua, como te digo, es de todos, no es de unos cuantos, porque ahí se benefician unos cuantos, no la gente. Pero Daría, ¿cómo decirle a la gente, cómo sensibilizarla? Más bien, porque pues hablar de convencer es un poco difícil, pero digamos cómo sensibilizar a la gente para que este tipo de cosas como las que usted ha liderado siendo presidenta de la Junta Comunal y líder social, pues le permita a la gente también tener sus representantes allá, que la gente vea que realmente hay gente que se interesa. Por eso yo te digo la importancia de no comprar el voto y de buscar ideas diferentes que sean de desarrollo social, que se piense en la comunidad. Cuando alguien piensa en la gente y es general lo que busca, siempre va a buscar el beneficio general y no el particular. Claro. Con respecto a lo que usted hablaba de los jóvenes, ¿qué piensa hacer hacia los jóvenes para sacarlos de la drogadicción y todo eso? Sí, yo estoy pensando o diseñando y lo tomo como también modelo de vida porque en el momento que falleció el esposo me tenía dos niños, ellos tenían siete y nueve años. Por eso he considerado que el deporte es algo fundamental y la cultura, en esos tiempos libres que tienen los niños después de ir a la institución educativa como tal, es que en las tardes haga deporte o cultura. Que tenga la mente ocupada. Todo el tiempo. Y también que haya una restricción. ¿En qué sentido? En los horarios de salida de la noche. Los menores después de las nueve de la noche no tienen por qué hacer nada en la calle. Completamente. Y ahí es donde aprovechan a esas otras personas que vienen a ofrecerle estas sustancias psicoactivas porque la noche se presta para todas estas cosas. Así es. Pero si los tenemos en la casa, están más tranquilos como padres. ¿Como una ley zanahoria, algo así más o menos? ¿Regresar a esos tiempos de ley zanahoria? Pues sí. ¿Sería como una propuesta? Sí, sería como una propuesta que llevaría yo al consejo para tener en cuenta. También el sistema de transporte. En cuanto a los niños que están en las instituciones, por ejemplo, los niños de escasos recursos y que no tienen esas sedes deportivas tan cercanas. Aunque ya se ha ido mejorando en ese aspecto. Sí, ya hay más escenarios. Exacto. Pero lo que son selecciones principales, selección Tuluá siempre se concentra en el Benicio Echeverra. O otra sería la descentralización de esos centros deportivos como tal y donde se concentran las elecciones en diferentes puntos. También puede ser como esa opción. Pero por ahora, digámoslo así, tendríamos que buscar la forma en que un transporte gratuito, que también puede ir apoyada con la madre porque a veces la mamá pues son tan pequeños que cómo los van a dejar ir solos. Sí, claro. Y muchas madres por decir, le pagan el motor, rato más allá de mí, pero a veces ni tiene. Sí, claro, claro. Entonces también hay que generarle... Y también es un riesgo. Solucionarle ese tema al niño para que él se pueda dirigir a los escenarios. Hay muchos que cogen una bicicleta y se desplazan de Farfano, se desplazan de por allá hasta acá, hasta el Benicio. Se corre el riesgo de que le quite la bicicleta, que lo roben, lo atraquen. Sí, tristemente. El transporte público podría brindarle una solución. Lo que pasa es que ya nos tocaría también que analizar de a dónde podría salir ese rubro, ese gasto, para poder como garantizarle a ese niño la posibilidad de que pueda estar en diferentes disciplinas deportivas. Bueno. Hoy en día, por ejemplo, el deporte sí está muy abierto, hay mucho monitor, ¿ya? Pero igual sabemos que falta mucho, mucho, mucho fortalecimiento en la parte deportiva y a los deportistas. Claro. Bueno, Marta Liliana Caicedo es una mujer, ya lo he dicho, ya es candidata al Consejo AICO número 17, está acompañando al ingeniero Jorge Alberto Castaño en este proyecto hacia la alcaldía de Tuluá y se ha destacado en la parte social, deportiva, administrativa. Pero también hay que decir algo muy importante, es que Marta Liliana ha venido liderando procesos. Lo que ha venido realizando con el paso del tiempo ha sido algo que se ha venido sosteniendo desde diferentes instancias donde ha estado, pero también ha permitido generar algunos proyectos. La pregunta aquí es, ¿cómo va a ser Marta Liliana para que la gente la siga, para que en esta tercera vez que usted se ha lanzado, pues ahora sí sea como la vencida y llegue definitivamente al Consejo? Porque no es con plata, ¿no? Definitivamente el tema de la maquinaria no. No, y además también estamos hablando del recurso económico, que muchos tienen esas opciones económicamente poder solventar una campaña y realmente uno no tiene esa misma opción y uno lo único que puede demostrar es lo que ha hecho. Si he logrado hacer ciertas cosas acá como presidente de junta, también lo puedo lograr acá en el Consejo Municipal. Claro, lo puede replicar. Lo que significa es que yo siempre he caracterizado a las personas en el sentido de que si sirven aquí, pueden servir acá también. Así es. Y va a ser su trabajo tanto allí como lo está haciendo como en otra parte. Y eso es lo que yo considero que es importante que la gente pueda decir eso, lo que uno ha logrado realizar. Y este eje social, deportivo y cultural también aleja a la gente de los malos hábitos y hace que no haya, por ejemplo, esos temas de inseguridad que están focalizados, ¿no? Sí, desafortunadamente ese es otro tema en la parte de seguridad que yo sé que con varias cosas también y uno que ha manejado la seguridad se pueden buscar como alternativas más de controlar el tema de inseguridad que se vive aquí en Tuluá. ¿Allí en la avenida de Cali ya hay tranquilidad o todavía son nichos que existían antes? Sí, todavía hay mucha problemática. Una de las situaciones que yo observo, por ejemplo, del barrio es el tema mismo de las sustancias ecuativas, de algunas pandillas. He tratado de, en el momento, por ejemplo, en estos días tematizaron incluso al barrio por el tema de que había una pandilla allí que ni siquiera eran de la avenida Cali y decían que era la avenida Cali. Sabemos que de todas formas, por ejemplo, este barrio tiene, socialmente, tiene todos los estratos, tiene todos los estratos sociales en el barrio popular, pero es por sectores. Hay el residencial donde no pasa nada y está también el que... Son cuadras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también viví en la avenida Cali muchos años. Entonces tú también puedes observar que eso se vea. ¿Cuál es el objetivo mío? Los principales es que los niños pudieran entrar a las actividades deportivas y culturales y eso ha sido difícil. Esa es otra tarea de culturizar al padre de familia. Hay unos que son conscientes y dicen, no, yo los tengo ocupados y ya, lo tienen claro. Pero hay otros que no. No hay conciencia. Y cuando el nivel de estratos es más bajo, peor todavía, no hay esa claridad respecto a eso y tal vez lo consideran que no es necesario. Y resulta que sí es mucho más necesario y cuando hablamos de la parte social como tal, no lo ven así. Se nos olvida decir algo, es que usted ha liderado los procesos de la cancha de la avenida Cali, ¿no? Allí usted también ha liderado los torneos, la adecuación. Sí, sí. Por ejemplo, aquí en Tuluá no tenemos canchas de fútbol. Y gracias a Dios y gracias a una gestión que uno hace, sabemos que se remodeló el estadio 12 de octubre y aprovechamos y igual mandamos un oficio a la administración municipal para que nos dieran ese... La grama. Esa grama. La que quedaba. No, porque es que pues decían no, pero entonces porque no alcanzó toda la grama en la cancha de fútbol de la avenida Cali. Yo ya estaba iniciando un proceso allí de mejoramiento del terreno como tal que había en el momento. Yo ya lo tenía como unos seis meses cerrado, era para poder recuperarla. Gracias a ese proceso que ya estaba iniciando, nosotros miramos donde no se recuperó, pues, sembrar esta gramilla que venía del estadio. Difícil, fue muy difícil porque usted sabe que una junta como tal no tiene los recursos necesarios y son proyectos en cierta forma demasiado grandes. Sí. Para uno es demasiado grande. Para mí fue una odisea, pero uno aprende, uno aprende en la vida. Y que se hizo allí, inicialmente me tocó muy complicado porque me tocó que aportar incluso, y a veces la gente no valora eso y a veces hasta te dicen, vea, es que ya está sacando con la plata de lo que hay allí. O sea, que es todo lo contrario, entonces se sacó de su bolsillo. En ese momento no había, la maquinaria no estaba en el municipio, estaba en la montaña, no la podían bajar. ¿Qué me tocó a mí? Conseguir la maquinaria. Eso nos costó alrededor de unos seis millones de pesos. Tremendo. Y en ese momento o lo hacía o se caía todo el proyecto. Entonces, inicialmente me tocó hacer eso y también la siembra. Por ejemplo, a mí me sembraban por un valor de como de seis mil pesos. Me tocó buscar alcaldes de un lado o del otro. Eso, gracias a Dios, también gracias a la empresa. Gracias a la empresa, pues uno conoce a nivel departamental diferentes municipios. Entonces, hablé con el de Lucía, hablé con el de San Pedro. Busqué ingenieros que me orientaran. Bueno, ¿cómo es esto? Porque yo no conozco nada del tema. Y ellos me decían, mía Marta, este terreno no tiene tal problema. ¿Y qué hago allí? Y entonces, la asesoraron. La comencé a buscar. Y en una forma gratuita, porque la gente te ayuda, afortunadamente. Y tuve mucho apoyo también de otras entidades que me apoyaron en el momento. Hicimos rifas, hicimos una cantidad de actividades. ¿Cuál era el objetivo? Que cambiaron la grama, que cambiaron la parte física, el aspecto físico que tenían, porque era terrible. Había muchas cosas que había. Con la policía hicimos hasta brigada de limpieza. Eso hicimos una cantidad de cosas que logramos como transformar. Transformar, ¿por qué? Y la otra, y la otra más importante todavía, vincular. En ese momento nosotros manejamos un torneo que se llama Veteranos. Y los veteranos son de 60 años, estamos hablando personas de esa edad, que en ninguna cancha le dan ese espacio. Que en la otra época era el torneo de rodillones de la avenida Cali. Marta Lallana, se nos termina el tiempo. Una mujer, sabemos, líder, social, madre, esposa, que salió adelante, pese a que la violencia le reabató a su esposo también, y que sigue pensando en que hay que sembrar un futuro. Así muy rápidamente, en 10 segunditos, ¿por qué votar por Marta Lallana Caicedo? Bueno, votar por Marta Lallana Caicedo es fundamental porque buscamos el cambio social y ofrecerle a nuestros hijos un futuro distinto, un futuro donde haya mayor seguridad, haya mayor bienestar y que nuestros hijos puedan salir adelante con sus principios, con sus valores, y el día de mañana podamos tener una Tuluá totalmente distinta en el tema social. Muy bien, Marta Lallana, ella es candidata al Consejo AICO, número 17. Marta Lallana Caicedo, gracias por acompañarnos de gente que nos da. Bueno, y a ti te agradezco mucho por la invitación, y invito a todos los tulueños que voten por Marta Lallana Caicedo, acuerda que no sale ni la foto, ni el nombre, lo que me identifica a mí es el AICO número 17, hay que marcar ambos logos. Muchas gracias, y a ustedes también, amigos televidentes, por acompañarnos en Gente Combo, nos encontramos el próximo lunes, Dios Mediante, y estaremos con mucha más información política de la región, invitados, y por supuesto para que usted tenga la opción de elegir bien este 27 de octubre. Yo soy Suiza Patiño, y los dejo con CNS Teleproducciones, y a la una no olviden CNS Noticias.